El comandante de bomberos, Ricardo Canseco Hernández, informó que actualmente los incendios en el municipio de Riverde han disminuido significativamente, debido a que la ciudadanía realmente tomó conciencia sobre la quema de basura. Que la gente ha hecho conciencia referente a lo de la quema de la basura, sí hemos tenido una significativa reducción, a veces atendíamos 7 o 8 diarios en promedio, ahora solo estamos atendiendo 2 o 3 diarios y esto representa que probablemente la gente está haciendo conciencia sobre este tema. Pues yo creo que estaríamos hablando de un 40% la reducción de los servicios y esto pues bueno. Puntualizó que la mayoría de los incendios que son atendidos en casas habitación son provocados principalmente por fallos en líneas eléctricas o instalaciones de luz no apropiadas. Y pues por estadística la mayor cantidad de servicios que atendemos en casas habitación y comercio son debido a fallas en los sistemas eléctricos, sobrecarga de líneas, instalaciones no apropiadas, que serían estadísticamente la mayor causa por la cual nosotros atendemos este tipo de servicios en casas habitación y en comercio. El comandante de bomberos finalmente invitó a toda la población riberdense a continuar tomando conciencia sobre las quemas de basura para disminuir los índices de incendio. Nosotros estamos a sus órdenes en el caso de orientación, inclusive hemos hecho la invitación, tienen dudas sobre sus instalaciones eléctricas, tienen dudas sobre sus instalaciones de gas. Nosotros con todo gusto, si nos lo solicitan, podremos hacer este tipo de revisiones y también afortunadamente trabajamos muy de la mano con lo que es el Departamento de Protección Civil, los cuales también están en la posibilidad de hacer este tipo de revisiones, esto con la finalidad de minimizar o eliminar cualquier riesgo que pudiera generar. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez.